El libro del profeta Daniel Yo Daniel tuve una visión nocturna, vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono, llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían, millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. El Señor reina, altísimo sobre la tierra El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derechos sostienen su trono. El Señor reina, altísimo sobre la tierra Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina, altísimo sobre la tierra Porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor reina, altísimo sobre la tierra De la segunda carta del apóstol San Pedro Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo No lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia Sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor Cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él, diciendo Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco Y nosotros escuchamos esta voz, venida del cielo Mientras estábamos con el Señor en el monte santo Tenemos también la firmísima palabra de los profetas A la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad Hasta que despunte el día Y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago Y subió a un monte a orar Y mientras oraba, cambió el aspecto de su rostro Y sus vestidos se volvieron de una blancura resplandeciente Y he aquí que dos hombres conversaban con él Eran Moisés y Elías Que aparecidos en forma gloriosa Hablaban de su partida Que había de llevar él a cabo en Jerusalén Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño Al despertar, vieron su gloria Y a los dos varones que estaban en pie con él Y como estos se alejaron de él Dijo Pedro a Jesús Maestro, bueno es que nos quedemos aquí Hagamos tres tiendas Una para ti, otra para Moisés Y otra para Elías Sin saber lo que decía Mientras decía esto Se formó una nube que los cubrió con su sombra Al entrar ellos en la nube se asustaron Y una voz que procedía de la nube dijo Este es mi hijo, mi elegido Escuchadle Mientras sonaba la voz Jesús se encontraba solo Ellos callaron Y a nadie contaron por entonces Nada de lo que habían visto Gracias por ver el video Gracias por ver el video